Le traje su regalo. Yo también, profesorcito lindo, mi amor. Yo le iba a traer uno, pero se me quedó en la casa. Acuérdate que lo importante son las buenas intenciones. Yo también le preparé un regalo. ¿Ah, sí, chavo? A ver. Hola, profesora Vanina. Feliz día, primeramente para vos. Feliz día. De mi parte me lo manda saludos. Un abrazo grande a mi señorita mando. Hola, soy Fran. Estudié con la profe Ceci. Como maestra es un amor. Gracias María de los Ángeles por su enorme paciencia que tuvo conmigo cuando después de tantos años que no iba a la escuela. Le dedico con todo cariño a la profe Sandra. Gracias Sandra por ser tan buena maestra con nosotros. Gracias maestra. A la maestra Estela, que la queremos mucho, mucho, mucho y nos acompaña. Hola, muy feliz día, señorita Joana, señorita Julia. Bueno, es un placer tenerlas como maestras. Sí, la señorita Karina es un excelente seño. Día de maestra y señorita Soledad. Vale, feliz día, día del maestro. Un feliz día para la señorita Beatriz y la señorita Valés. Y un beso grande para la señorita Valina. Los quiero mucho y los extraño. Les extraño mucho a la señora Valina. Y un beso grande y feliz día para todas. Aquí no hay nada. Los quiero mucho. Está en el otro día. Un beso. Chavo, este es el mejor regalo que he recibido en muchos, muchos años. Gracias. Bueno, estos son algunos de los muchos audios que recibimos todos los días. Yo soy la Dire. Las señas que trabajan en distintos servicios hacen una tarea única porque es en adultos. En primaria para adultos. Y la verdad que me saco el sombrero porque se nota mucho en la devolución en estos cariños que nos dejan en este día. Esas personas que no pudieron lograr lo que todos los niños deberían hacer en su tiempo. Así que, bueno, feliz de estar en el lugar que estoy y junto con esta gente que es maravillosa y que nos enseña día a día. Feliz día a todos los docentes, especialmente a todos los docentes de adultos en este año donde cumplimos 50 años de la creación de la modalidad. Gracias. 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 Gracias.